Es la granja de mi abuelo Con un cerco aquí, con un cerco allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi abuelo Hay patos que hacen guac Con un barco aquí, con un barco allá Con un cerco aquí, con un cerco allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi abuelo Hay cabras que hacen guac Una cabra aquí, una cabra allá Con un barco aquí, con un barco allá Con un cerco aquí, con un cerco allá Una vaca aquí, una vaca allá Vengo a hoy En la granja de mi abuelo Ia, ia, oh Hay pollitos que hacen guac Ia, ia, oh Un bollito aquí, un bollito allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un cerco aquí, un cerco allá Una vaca aquí, una vaca allá Pío, mi, guam, oi Un bollito aquí, un cerco allá Un bollito aquí, un cerco allá Un bollito aquí, un cerco allá